Música De este viaje a Corea, aprender todo lo que más pueda para fortalecer que tanto puedo contribuir en la educación en Colombia. Esta vez ir a Corea es una cosa de otro mundo. Con sueños y expectativas para recibir formación sobre el aprovechamiento de las TIC en el aula, partieron rumbo a Corea 19 educadores procedentes de instituciones educativas rurales y urbanas de 11 departamentos y la capital, Bogotá. Estamos con el señor presidente muy orgullosos de ustedes, justamente nos llenan de orgullo por este esfuerzo que han hecho en sus instituciones de incorporar la tecnología en su quehacer pedagógico, son un ejemplo. Los docentes becarios del programa ICT Training for Colombian Teachers 2019 ganaron la convocatoria realizada por el Ministerio de Educación Nacional en la que participaron 244 educadores de todas las regiones del país. Esta es una gran oportunidad para aprender, para actualizarme en el uso de tecnologías de la información y la comunicación y qué bien poderlas integrar a mi clase, llevarlas al aula, llevarlas a complementar mis prácticas pedagógicas. Los becarios, que permanecen en Corea desde el 13 hasta el 27 de mayo, participan en procesos de inmersión educativos y culturales. Somos docentes porque creemos en lo que hacemos, creemos en una transformación. Cuando un docente se forma, no solamente se forma el docente, sino se forman los niños. No importa el espacio, el lugar, tú decides qué hacer y cómo cambiar tu realidad y la de nuestros estudiantes. Si yo pude llegar hasta Corea y nunca me lo imaginé, quiere decir que los sueños se pueden volver realidad. Este programa se realiza en el marco de un convenio de cooperación entre los gobiernos de Colombia y Corea. Nosotros somos los héroes, pero quienes están enfrente nuestro están aprendiendo a ser héroes. Y eso es lo que tenemos que hacer, inspirar. ¡I see you again for Colombian teachers!